Música Y es que tu cuerpo duro a mi me vuelve un poco loco Y así yo no puedo parar You wanna so not it I'm about to party, wait it oh Siete las luces I'm bringing you to the dance floor To the dance floor Oh, to the dance floor No te resistas de la pista, yo no me equivoco Tómate un chop y dame un break Y es que esta noche tu eres pasajero Yo el piloto y no me voy a detener Don't make it iconic I'm just surrendering to the floor I'm just trying harder I'm bringing you to the dance floor Don't make it iconic Just surrender to the floor I'm just trying harder I'm bringing you to the dance floor To the dance floor Oh, to the dance floor Siente la acústica, electroquímica Tú solo báilame, tú solo dímelo No te compares, no, con esa crítica Sueltas el cuerpo, dale, solo siéntelo Te hago la vista gorda sin tema Morderte con el cuello mi lema Tú no te me racista, no seas tan egoísta Ven, dime, dime cuál es el dilema Siente la acústica, siente la acústica Siente la acústica, siente la acústica No solo bailame, tú solo dímelo Siente la acústica, siente la acústica No solo bailame, tú solo dímelo Sueltas el cuerpo, dale, solo siéntelo Sueltas el cuerpo, dale, solo siéntelo Tú no te me racista, no seas tan egoísta Ven, dime, dime, cuál es el dilema Sueltas el cuerpo, dale, solo siéntelo